Advertencia, el próximo video podría causarte erecciones y orgasmos masivos. Si esto pasa o eres una persona muy sensual, presiona el botón me gusta. Gracias. Todos sus co-workers se han ido. ¿Qué podría decir? Stanley decidió ir a la sala de reuniones. Quizá simplemente le hubiera perdido una memoria. No importa cuánto duro se ve, no podía encontrar un retrato de sus co-workers. ¿Esa puerta estaba abierta antes? ¿Es la del otro lado? ¿Y si hago totalmente lo contrario? Creo que eso es lo que voy a hacer. Cuando llegue el momento de la decisión, que ya va a ser, a ver, para el lado contrario. ¿Eso es lo que va a suceder? Claro que sí. No. 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 A la derecha. Lo sé, lo sé. Yo lo sabía perfectamente. ¿Solo para admirarla? ¿Eso crees? Pues no, ya la admiré. No. No. No la tomaré. Iré derecho. Mire, por aquí. Claro. Yo no he sido malo en su seguimiento. Es increíble. No. No era 5 años hace. ¿A una tarjeta? ¿Se necesita una tarjeta aquí? Hey, necesito una tarjeta. Ahí tiene una tarjeta. Ahí. Hola. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Se mueve. Ok. Lo sé, lo sé. Tranquilo. Gracias, gracias. Quien es ella? ¿Quién es ella? Esta es ella, Stanley. Tu oportunidad de recuperarte a ti. Para ponerle tu trabajo. Para dejarla volver a tu vida. Ella ha estado esperando. ¿Quién está esperando? Ay, ay, ay. Gracias. Puerta oscura. Genial. Esa es ella, Stanley. Necesitas ser la persona que haga esto. Para llegar a ella. Si puedas de verdad ponerle a su padre. Entonces, apete el teléfono. Oh, Stanley, ¿es tú? Espérate, señorita. Me siento que te sigo esperando. I'm just pulling the bread out of the oven. Alright. Ok, there we go. Alright, now. I want you to come in and tell me all about- What you're doing, boy. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. What? Come inside. Let me show you what's really going on here. No, he wants to get in. I'd go from the other side. Sorry. But you're in my story now. Esta es una historia muy pálida sobre la muerte de un hombre llamado Stanley. No, voy a presionar cuatro. Los he asimplado cuatro veintisiete. Va a ser otra cosa. Me bloqueaste. Stanley es bastante aburrido. Tiene un trabajo que no le demanda nada de él. Y cada botón que le puso es un recorrido de la naturaleza inconsecuente de su existencia. Así es la vida. Me siento por él, excepto que ha elegido esta vida. Pero en su mente... Ah, en su mente puede ir a una aventura fantástica. De detrás de su mesa, Stanley dreamó de nuevas expediciones para el noveno. Fantásticas descubrimientos de nuevos pueblos. Fue maravilloso. Y cada día en el que regresó a trabajar, fue una recordación de que nada de eso hubiera sucedido a él. Y así fue preocupante sobre su propio trabajo. Primero, imaginó que un día, mientras trabajando, se salió de su mesa para entender que todos sus trabajadores, su boss, todo el mundo en el jardín se desplazó de la cara de los ojos. Y el pensamiento lo emocionó terriblemente. Así que, él fue más adelante. Imaginó que hubiera llegado a dos puertas abiertas y que pudiera pasar por los dos. Al final, la decisión. Ni siquiera me importaba lo que estaba detrás de cada puerta. El solo pensamiento de que sus decisiones significaran algo era casi demasiado maravilloso para observar. Como caminó por este mundo fantástico, empezó a llenar con muchos pasos posibles y destinos. En un camino, se quedó una gran sala de ruedas, con monitores y controles de mente. Y en otro lado, se quedó una línea azul que se quedó en muchas direcciones. Y en otro lado, se quedó un juego con un niño. Y se llamó la parable Stanley. Fue una fantasia tan hermosa. Y así, en su cabeza, se reivivó la otra vez, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, deseando de la esperanza de que no termine. Que él pueda siempre sentirse libre. Probablemente, hay una respuesta en algún camino nuevo. ¿Debería ser? Tal vez, si él ha jugado solo una vez más. Es lo que hago. Él lee para decirle esto. Vamos a pasar. No hay respuesta. ¿Cómo podría ser? No hay una respuesta. ¿Qué es lo que tendrá? No hay respuesta. Nunca seré algo solo un observador, que por lo tanto que permanece aquí, está lentamente matando a la oficina. Pero no me escuchará, no me parará. Aquí, mira esto. Stanley, la próxima vez que la pantalla te pide a apuntar un botón, no lo hagas. Hasta el sonido del relojito. ¿Ves? ¿Puedo simplemente no escucharme? ¿Cómo puedo decirlo de una manera que comprenda que cada segundo en que permanece aquí, él es electo para matar a él? ¿Cómo puedo entender lo que veo? ¿Cómo puedo hacerlo mirar a él mismo? No sé, no puedo. No en la manera que quiera. Simplemente jugué a mi propósito intentado, lo mismo que Stanley. No somos tan diferentes, supongo. Voy a intentar, una vez más, transmitirlo a él. Estoy convencido. Debo. Quizás, bueno, quizás esta vez verás. Quizás esta vez. Y he intentado de nuevo, y Stanley puso un botón. Y he intentado de nuevo, y Stanley puso un botón. 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 Gracias. Gracias.